Música Advertencia El siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores Se recomienda discreción El contenido de este video es de carácter informativo Voy a mandarte un mensajito Acá esta pinche bola de indios marihuanos, hijos de su puta madre Pinche bola de burros, usted nada más les vuelve a rebuznar Porque hombres dos son hijos de perra Junto con esta pinche microchaparra putilla Que lo único que vino a buscar es verga la puta Pero aquí la vamos a dar a llenar, junto con sus putas madres atentamente Chuletas VIP No es cierto ¿Qué quieres hacerla? Digo la verga Está mamada es lo más derecho que se pueda la puto Una pinche puto honestidad absoluta contigo mismo, hijo de tu puta madre Sí, de Ramones, sí Bueno, pero espero no haberlos intolerado Veinticuatro horas Muchísimas gracias